PABÍ ¡PAPÍ ¡NICUTZÍA! ¡NICUTZÍA! ¡AMODÍA ETA! ¡GORRA TU CERRA TANTO TAGETA! ¡PERO ME CÁPLO LA! Una pregunta, ¿tú estás leyendo en vasco, no? Sí, supongo. ¿Alguna te han dado dos hostias en vasco? Vamos a omitir las dos primeras. Que quiero ver con carácter estas dos. Ten en cuenta que ahí es la reivindicación total. Empiezo. Que no, que tienes de ahí. Luego ya nos palmamos. Eh, los vascos no editamos, empalmamos. Papi y Luray. Papi y Orise, ahí ya. Un tatesu. Un ocho con tomate. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Tú alguna vez has visto un vasco escujolándose? No te pones un poco, ponte un poco en situación. No te veo, no te veo. Ahí. Mis familiares en el salvaje oeste ya saltaban bancos con esta pañoleta. No te puedo ir al carácter que si no te corro a borrar. No te veo, tío. Sí, parece ser guía. Ah, encima vacilando. Serio, eh, te quiero ver serio ahí, eh. Me cago en ti. Imagínate que se te han caído todos los troncos a los pies. Papi y Luray. Papi y Luray. Gracias por ver el video.